El suero de la leche, conocido también como lactosuero, es el principal residuo en la producción del queso. Sin embargo, este desecho tiene un gran potencial nutricional. El lactosuero contiene 50% de nutrimentos, ya que es rico en carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Añadir valor al lactosuero ha sido de gran interés, porque las proteínas del suero de leche son multifuncionales y pueden aplicarse en diversos procesos industriales alimenticios. Entre los productos que encontramos en el mercado se encuentran productos lácteos, salsas, fideos, galletas y carnes, entre otros. Las proteínas del suero de leche contienen aminoácidos esenciales, lo que las vuelve atractivas para emplearse en la elaboración de diversas bebidas a base de frutas, carbonatadas y las más conocidas, las elaboradas para deportistas, las bebidas isotónicas. Lo indispensable en una bebida isotónica es que se recupere y regenere el tejido. Las proteínas que se encuentran en el lactosuero son ricas en aminoácidos como leucina, isoleucina y valina, los cuales son indispensables para estimular la producción de las proteínas en el músculo y ayudan a recuperar ese tejido. Por otro lado, los hidrolizados de proteína del lactosuero son utilizados como suplementos para personas con necesidades especiales, como las personas de la tercera edad y los bebés prematuros, entre otros. Además de los beneficios encontrados para la reconstrucción de músculo, en deportistas, diversos estudios han evidenciado que fragmentos de las proteínas del lactosuero son benéficos para la salud. Efectos como los antioxidantes, antipertensivos, inmunomoduladores y antidiabéticos, entre otros, han sido ampliamente reportados en diversos países. Con información de Lilia Beltrán Barrientos, Belinda Vallejo Córdoba y Arón González Córdoba, investigadoras e investigadores del Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos Lácteos del CIAD.